Esta mañana acudimos al multimencionado Puente de Fierro, que es precisamente la división o el cruce entre los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández. Este puente fue por muchos años el paso del tren y ahora es un paso peatonal, que es por demás peligroso. En su momento se prohibía el paso de peatones por la parte central del puente, donde se ubican los durmientes, esto por el peligro que se representa. Y ahora únicamente se puede cruzar por un costado, en un espacio no mayor a un metro de ancho, que no tiene la mayor protección de seguridad a los costados. Aunque sonara repetitivo, ¿quién será el responsable de este puente? Si la mitad está en Ciudad Fernández y la otra mitad en Río Verde, ¿o es que acaso la autoridad municipal espera a que se suscite alguna tragedia? Con los menores principalmente, que son los que cruzan por el lugar para llegar a su centro de estudio. Las imágenes dicen más que mil palabras, las condiciones para que un menor caiga están a la orden del día. Afortunadamente, no se han suscitado hechos que lamentar o algún accidente grave, pero el lunes 7 de enero, de nueva cuenta, el paso peatonal se saturará de niños que cruzan a la escuela. Y es ahí donde se representa el peligro inminente que pone en riesgo la vida de los menores principalmente. Ahí tienen las imágenes de lo que queda de este puente de fierro. Juzgue usted, amable televidente.